no podemos olvidar este día primero de mayo dedicado a los mártires de chicago y a los obreros del mundo en el caso de méxico recordamos con mucho respeto y cariño a los obreros a los dirigentes de las huelgas de cananea y de río blanco movimientos precursores de la revolución mexicana estamos al corriente porque estamos sirviéndole al pueblo y estamos sirviéndole a los trabajadores no puedo especificar lo mucho que hemos hecho por la clase trabajadora de méxico no lo puedo hacer por la veda electoral pero sí envío un abrazo fraterno de lucha y de transformación a todos los trabajadores de méxico y a sus dirigentes libertad y democracia sindical y